Un hurto a un centro educativo de Río Branco fue aclarado y su autor enviado nuevamente a prisión. Personal de seccional tercera en la unidad investigativa número 2 lograron el esclarecimiento del hurto perpetrado al CAIF Tres Barrios a fines del año pasado. Practicadas las actuaciones pertinentes, conjuntamente con personal de policía científica, se logró vincular a la escena del hecho a un hombre de iniciales FJV de 29 años, poseedor de antecedentes penales y que actualmente de hecho está cumpliendo ya una pena por otro hurto en el establecimiento Conventos. Dispuso la fiscalía actuante que él mismo saliera de la cárcel y fuera a comparecer a dicha sede por el hecho investigado. Decretando el magistrado del segundo turno de Río Branco en el día de ayer 13 de agosto, su condena como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado a la pena de 13 meses de prisión, siendo trasladado nuevamente al centro carcelario.